Más alta ya no pude cansarte, pues cuando de la nube te bajas es demasiado tarde. ¡Qué vaina! Pues ya no queda nada, ya que el amor tan grande. Pues ya no queda nada, ya que el amor tan grande. ¡Más alta ya no queda nada, ya que el amor tan grande. ¡Más alta ya no queda nada, ya que el amor tan grande. ¡Esta mano arriba colombianas y colombianos de calle! ¡Y aquí en Venezuela, donde está la gente para la calle! ¡Ahí se viene el binomio de ahora esta noche! ¡Vete de ese tipo ahora acá! ¡Suscríbete al canal!